Y acá estamos en Chacra 214 y 215, generando la observación y la inspección ocular de obras que se están realizando con distintas cooperativas, conjuntamente con la ejecución del programa de 1.000 viviendas en la ciudad de Resistencia, dentro del programa de 2.700 viviendas que tenemos para toda la provincia del Chaco en la primera etapa, que en total son 5.400 viviendas, 2.700 que tienen que estar en ejecución en forma integral para este mes de diciembre y para el mes de marzo, estimativamente, con el apuntalamiento de terrenos concedidos por municipios, etc., podemos llegar más o menos entre marzo y abril a tener 5.400 viviendas en forma simultánea. Así que todas estas viviendas están divididas por distintas empresas que participaron en los procedimientos de licitación y esto implica un alto impacto en el nivel de empleo. Acá deberíamos tener cerca de 100 a 110 en este núcleo o sea que vamos a tener un gran impacto en la generación de empleos para la ciudad de Resistencia, que no debería ser menos de 2.000 empleos en la industria de la construcción con el despliegue a full de estas viviendas en proceso de construcción. Y, por supuesto, todas estas cuestiones que tenemos que ver con las viviendas reconstruidas, con las viviendas en proceso de construcción, con la ampliación y refacción, implica claramente un gran desafío. Nosotros tenemos aquí, esto es lo que pertenece a lo que significa Ex Campo de Tiro, que con escritura traslativa de dominio pasó a ser de dominio del Estado Provincial, que está en proceso de asignación de tierra, techo, trabajo. Esta es la idea, asignar la parcela urbana conjuntamente con un proceso de construcción de vivienda para garantizar la generación de empleo. Aquí, en todas estas viviendas que ustedes ven allí, ya se construyeron en la etapa anterior, son cerca de 2.500 viviendas que deben ser escrituradas en los próximos meses, y a su vez también la regularización de las nuevas viviendas que se asignan en unidades parcelarias y después en los procesos de construcción. La verdad que resistencia se expande, hay mucha demanda en materia de tierra urbana, conjuntamente con un proceso razonable de ordenamiento. Es decir, nosotros lo que estamos planteando es proteger el patrimonio público de toda la comunidad, generar mecanismos de asignación de un modo transparente, y en tercer lugar, garantizar los mecanismos de financiamiento que nos permitan ejecutar estos planes. Infraestructura social básica significa apertura de calles, aguas pluviales, acá hay una fuerte inversión en materia de infraestructura de energía eléctrica, agua potable, cloacas, luego las instalaciones de gas, fibra óptica, en fin, digamos la expansión de la red de servicios. Y acá lo que estamos haciendo es también ingreso, acá hicimos todo el sistema de acceso por Avenida San Martín, también al Verdi, ahora se está generando todo un esquema de ocupación ordenada, con ordenamiento urbano y territorial, entre lo que significa el canal Quijano y el canal 16.